Nos vamos ahora hasta la zona sur del país y es que dictan prisión preventiva a un hombre acusado de varios crímenes. Entre estos, al parecer, por lo que tengo aquí en guión, a una doctora en Aswa y a otra mujer en Dajabón. No me queda claro si le quitó la vida o si les atracó, pero Jaisi Segura es quien nos va a ofrecer los detalles que se encuentra en Aswa para reportarnos. Y hacemos enlace contigo, Jaisi. Muy buenas tardes. Después de varios aplazamientos, finalmente fue conocida la medida de coerción en contra de Luis Manuel Francisco Martínez, acusado de varios asesinatos, el último en el municipio Tabararriba. Se le impuso tres meses de prisión preventiva. La medida preventiva en contra del imputado deberá ser cumplida en la cárcel 19 de marzo de este municipio cabecera. Que lo suelten, que lo suelten, no hay nada que hablar, nada más que no lo suelten a nosotros y ya. Para que tú veas cómo nos lo vamos a comer, le vamos a sacar el mandón y nos lo vamos a comer con todo. Ese hombre no es bella de tal, pero siempre tienen que entregárnoslo a nosotros para nosotros saber qué no te íbamos a hacer con él. Ya son tres muertes que ese hombre tiene en la espalda, ¿sabes? Y todavía la policía lo está protegiendo y la justicia lo está protegiendo. Gente así no se protege, esa gente ahí se le entrega a la familia para que no siga haciendo daño a la sociedad. Ella es mi sobrina y lo que queremos es justicia, justicia. Ni con la muerte paga, ni con la muerte paga. En tanto que familiares de la doctora Isaura Zarzuela manifestaron descontento con la medida tomada en contra del acusado, ya que entienden que al ser un asesino comprobado debería ser juzgado y enviado definitivamente a una cárcel por 30 años. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaisi Segura. Muchas gracias, Jaisi.